A primeras horas de la mañana de este martes 8 de marzo, se registró un accidente en el kilómetro 170 de la carretera Panamericana que conduce de Estelí al municipio de Condega. El conductor fue identificado como Javier Leiva Aragón, de 55 años, quien dichosamente solo salió lesionado y fue rescatado por personas particulares y posteriormente miembros de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Estelí. Aragón presentó una herida en el pómulo y golpes en su cuerpo. Según información proporcionada por medios locales, el furgón que iba cargado de cervezas presentó una falla en los frenos y pudo ser la razón por la que el conductor perdiera el control, cayendo a un precipicio en la cuesta, la Cucamonga, al norte de la ciudad de Estelí. La mayoría del producto que era transportado se vio afectado y lo poco que quedó en buen estado fue sustraído por personas desconocidas. Preliminarmente se conoce que el furgón se dirigía desde Costa Rica con destino hacia Honduras. La parte trasera de este quedó prácticamente destruida por el accidente. Las autoridades de la Policía Nacional se hicieron presente a este lugar poco después para realizar las respectivas investigaciones del caso y determinar la causa del accidente. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades aún no emiten ningún comunicado sobre los resultados de la investigación. Además, se desconoce el estado actual del conductor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.